Muchas gracias a todos por venir en esta tarde tan calurosa, aceptar el desafío de participar en estas jornadas que organizamos desde la Dirección de Actos Oficiales y Culturales en paralelo a la temporada musical anual. Esta es la primera, pero no va a ser la última, entonces ya apunten en sus agendas el jueves 16 de septiembre y el lunes 13 de diciembre, donde habrá otras dos sesiones que nos permitirán profundizar en muchos aspectos de lo que es el hilo argumental de nuestra temporada, que es el papel de la mujer en la música en los reales sitios, tanto en el pasado como en el presente. En esta primera jornada que vamos a escuchar hoy, que somos unos privilegiados, vamos a tener el concurso de dos especialistas que nos van a compartir sus conocimientos. La primera de ellas es Nieves Hernández, que la tenemos aquí, que es profesora de la Universidad de Alcalá de Hinares y que va a hablarnos sobre el piano y la mujer en el Madrid del siglo XIX, que parece que estaba muy emparejado. Aquí tenemos un ejemplo que hemos tomado para nuestra imagen de la temporada musical, que es un cuadro de Vicente López Portaña del 1846, cuando la infanta Luisa Fernanda, la hermana de Isabel II, tenía 14 años, ya que vemos a esta joven damisela ya con un piano y una partitura de Schubert. Entonces, bueno, parece que entre mujeres anda el juego. Después oiremos a nuestra conservadora de instrumentos musicales, a mi compañera Lorena Raúledo, que nos va a dejar muy claro que la colección de instrumentos musicales, aunque cuantitativamente es pequeña dentro de este mar de bienes inventariados que custodia patrimonio nacional, es muy, muy importante y Lorena está haciendo un esfuerzo en aumentar su difusión y su conocimiento más allá del famosísimo Cuarteto Decorado de Estradivarios. Evidentemente, la colección del Cuarteto Estradivarios es muy importante, pero no son los únicos instrumentos importantes. Y Lorena abordará este paseo por la colección a ver si verdaderamente hay instrumentos para mujeres, era un hecho en sí, era lo que pensaban o veremos. Así que con Lorena cerraremos la sesión de hoy. Les dejo con nuestra asesora musical de la temporada de este año 2021, Judith Ortega, que va a guiar las conversaciones y los lapsus técnicos si se producen, que espero que no, apelo a su paciencia. Y podremos empezar la tarde con Nieves y seguirla con Lorena. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a estas conferencias que son una novedad, como ha dicho Cristina, en la temporada musical de Patrimonio, donde además de programar conciertos de música representativa de la historia y de las colecciones de Patrimonio, centrado en el eje temático este año de la mujer y la música en los reales sitios, se han programado una serie de actividades que lo que pretenden es también divulgar el conocimiento y la práctica musical femenina en este contexto. Para ello, contamos en esta primera conferencia con Nieves Hernández Romero, que es profesora de música de la Universidad de Alcalá, graduada superior en piano y música de cámara y licenciada en filología. Su tesis versa sobre la formación y profesionalización musical femenina en la España del siglo XIX, una tesis que tuvo el premio extraordinario de doctorado y que fue la base de un trabajo que recibió el 22 Premio de Investigación María Isidra de Guzmán. Entre sus líneas de investigación destaca la música y las mujeres, historia de la educación femenina, género e igualdad en la adolescencia y didáctica e innovación docente. pertenece a varios grupos de investigación e innovación. Me alegra especialmente que sea ella la que inaugure estas jornadas en torno a esta temática porque diríamos que para celebrarlas era una persona imprescindible. No habíamos tenido la ocasión de encontrarnos personalmente, pero a través de esta publicación sobre la profesionalización de las mujeres en el siglo XIX en torno al estudio del piano en el Conservatorio de Madrid es una publicación de referencia que además ha servido también para avanzar en el conocimiento y en la investigación de otros musicólogos y también de nuestros alumnos en la universidad. Esta conferencia está relacionada también con uno de los conciertos que se va a celebrar en la temporada en un nuevo ciclo que se llama Academias y Música de Salón. En noviembre en el Salón de Columnas a cargo de la pianista Carmen Martínez Pierret que ha seleccionado una serie de obras de compositoras que se encuentran en la Real Biblioteca que contiene una colección de música impresionante especialmente para piano y también de compositoras que son muy poco conocidas y para desarrollar el programa de este concierto la investigación de Nieves también ha sido fundamental. Así que es un verdadero placer contar con ella, seguro que vamos a aprender mucho y sin más pues le damos paso aquí a su intervención. Muchas gracias. Es un honor y un placer estar aquí en este entorno tan maravilloso y desde luego agradezco también no solo la organización de todos estos actos tan imprescindibles sino por supuesto que hayan contado conmigo para el día de hoy. Tengo que decir que a pesar de tanto insistir con el tema de la presentación no se ve casi nada. Entonces, lo quiero advertir, es verdad que hay algunos comentarios como voy a hablar bastante de la recepción que tuvieron las mujeres pianistas bueno pues algunos comentarios que salían publicados en la prensa que resultan bastante anecdóticos, bastante curiosos pero viendo luego aquí probando a lo mejor no se ven demasiado bien pero no son imprescindibles para comprender o seguir la charla. Bueno, dicho esto, como se ha comentado yo voy a hablar del piano y de las mujeres en el siglo XIX en España y primero, lo primero claro es entender el contexto a lo largo de este siglo se democratizó la música extendiéndose desde los salones aristocráticos a todas las capas sociales un hecho ligado a factores como el desarrollo de la burguesía y la exactación de la cultura que elevaba el espíritu y además era herramienta de socialización y prestigio social la proliferación de salones, asociaciones, conciertos el desarrollo de la edición musical, la mejora de los pianos la música como imprescindible aditamiento social o la moda del propio piano son distintos factores que se van retroalimentando este furor dio pie a numerosos comentarios algunos muy irónicos como el siguiente de Osorio y Bernard en 1885 la música nos persigue con toda su diversidad desde la clase más elevada hacen música en la calle, en el paseo, en el templo, en la casa para pedir, para vender, para felicitar para todos los fines de la vida aludía también, y voy introduciendo el tema central de esta conferencia a las niñas anémicas que ensayan al piano los ejercicios del conservatorio reflejo de la afluencia femenina al mismo no se puede comprender el desarrollo musical del siglo XIX sin detenerse en los salones la música está presente en todas las veladas fuera, esta o no, el centro de las reuniones las hubo de diferentes tipos variando también las actividades se celebran como entretenimiento con motivo de alguna celebración familiar o por el placer de compartir música siendo muy dispar tanto el nivel musical de los intérpretes como del repertorio pudiendo encontrar veladas con pocas pretensiones o con una gran calidad hay que tener en cuenta que habitualmente participaban profesionales maestros, a menudo grandes figuras junto a los aficionados muchos de los cuales, y es algo en lo que insistiré alcanzaron un gran nivel durante todo el siglo se muestran los debates entre estas dos realidades la buena y la mala afición la buena y la mala música por ejemplo, en 1855 se publicaba en la Gaceta Musical de Madrid existe una clase de aficionados sin talento, sin vocación sin ardor y sin celo que no ocupándose de la música más que por vanidad se proponen solamente llegar a cierto grado suficiente para poder ponerse en evidencia en las sociedades estas personas o a estas personas no se las debería llamar diletantes mas hay otras que consagran a la música sus horas de recreo y de placer por afecto, por amor o por entusiasmo las cuales, sin estar ligadas a los intereses del arte toman parte en todo lo que en él sucede se asocian con más resultados y se esfuerzan en instruirse estos merecen cierta consideración y estímulo y a ellos solamente daremos el título de diletantes aunque hubo críticas para todos en ocasiones las mujeres fueron expuestas como la encarnación de la afición mediocre escribía Cambronero sobre reuniones hacia la década de los 60 las señoritas tocaban en el piano enumera una serie de obras con sus imprescindibles tropezones que los concurrentes fingíamos no haber advertido bueno entonces en todo este contexto ¿cuál es el papel del piano? bueno pues como bien sabemos el piano es el instrumento rey poseer uno se considera una muestra de ascenso social haciendo algunas familias grandes sacrificios para poder poseer uno en los años 40 ya se mostraba la alarma por esta tendencia escribiendo Velaz de Medrano una cita también bastante conocida no existe familia que no tenga media docena de pianistas y no hay casa sin piano este afán de querer todo el mundo el piano y esa mala costumbre que tenemos casi todos de tocarlo muy mal ha hecho considerar este instrumento como uno de los tres vicios modernos junto al tabaco y al champán también se defendía su práctica exaltando los beneficios de todo tipo incluso morales que proporcionaba leíamos en 1868 el piano es sin duda el instrumento destinado a acrecentar aún más los goces y satisfacciones que proporciona la vida del hogar doméstico estrecha más los lazos y las afecciones de parentesco amistad infunde la alegría y la expansión de ánimo y hace olvidar las labores y las faenas del día el jefe de la casa que hubiese tal vez salido en busca de otras distracciones que en el hogar no cree encontrar se detiene al oír los sonidos del piano y allí en unión de sus hijos y de su esposa permanece escuchando y contemplando la habilidad y los adelantos del joven pianista el piano ha sido siempre el instrumento favorito de compositores y aficionados así como ha llegado a ser hoy el mueble indispensable en todas las casas era el instrumento lógicamente adecuado para todo tipo de obras generando la aparición de una gran cantidad de repertorio en muchos casos dirigido a cubrir las necesidades de los aficionados sin pretensiones los diferentes tipos de repertorio también se convierten en centro de debates se contrapone el de calidad al fácil adaptado a aficionados y aficionadas que se conformaban con un barniz musical el gran número de mujeres que por gusto o por obligación acometían su práctica hizo que en ocasiones fueran puestas como ejemplo de la mala afición y casi casi culpables del mal repertorio la práctica femenina provoca que ciertos métodos se dirijan específicamente a ellas por ejemplo el de López Remacha fechado a principios del siglo XIX en el que el autor consigna que no había visto métodos adecuados al cito gusto delicado que caracteriza al bello sexo ni tampoco con la calidad y extensión de sus deseos dice que ellas tienden por lo general más a la belleza musical que nace de la sencillez que a la que se deriva de grandes combinaciones armónicas que una piececita corta excita mucho más su sensibilidad que la pieza más sublime y acabada sus deseos se limitan por lo común a proporcionarse con la menor fatiga y de un modo compatible con las demás ocupaciones de su sexo un honesto recreo y un adorno que las distinga en la sociedad por su esmenada educación y por ese motivo ha adaptado unos sencillos principios que sin embargo son unas bases sólidas para que las que lo deseen puedan completar su instrucción no descarta por tanto que haya mujeres con expectativas más elevadas el reclamo de una formación de calidad se percibe en artículos como el siguiente publicado en 1888 bastantes años después en el que se afirma que las señoritas de buena educación no podían tocar el piano de cualquier manera que pasaron los tiempos en los que sólo tenían que ejecutar alguna polquita o algún trozo de una ópera italiana que cierto repertorio ya resultaba ridículo y era sustituido por obras de buenos compositores sin embargo también se criticaba a las que abordaban este repertorio sin la solidez suficiente y cito y no hablemos de los salones en que se hace música para mi mayor enemigo no quisiera el tormento de hoy de ejecutar en el piano a las soñadoras con Chopin a las falsificadas discípulas de Liszt etcétera o Pedrel o Pedrel que utilizaba el término Zopina del conservatorio para criticar la pésima ejecución por parte de una de estas alumnas bueno y qué ocurría entonces con la formación musical y pianística de las mujeres como estamos viendo la adquisición de ciertas habilidades musicales era algo necesario un signo de distinción entre clases acomodadas que se fue extendiendo a más capas sociales una necesidad especialmente acusada para las mujeres a menudo sólo se esperaba en efecto que formaran parte de los encantos para conseguir marido acompañarlo entretenerlo y llevado el caso transmitir ciertos rudimentos musicales a sus hijos si utiliza la música es verdad para reforzar el rol femenino vigente en la época se ha repetido la imagen de unas jóvenes mal formadas para el dudoso lucimiento de sus habilidades es cierto que su actividad musical fue tanto celebrada como cuestionada imponiendo ciertos límites por un lado y animándolas a sobrepasarlos por otro la expansión fue tal que no faltaron las críticas acerca del tiempo que perdían en una actividad a la larga estéril y que las entretenía de sus verdaderas obligaciones enfrentando esa formación de adorno a la de utilidad doméstica vemos dos testimonios separados por casi 90 años que inciden en esta idea en 1809 la fundadora de un colegio de niñas reivindicaba un papel más significativo para ellas incluyendo la música aunque ésta sin exceso ya que la que descuidó su educación por atender a la música al baile y a los vanos amores conoce su hierro cuando ya ni sus gracias ni habilidades pueden valerle ni es ocasión de otra carrera en 1896 otra señora publica una historia sobre varias señoritas que estudian música y a la hora de casarse son unas inútiles en todo afirma que las jóvenes en general no iban en pos de esas dotes propias de su sexo que la harían tan simpática en la intimidad del hogar y sólo persigue a modo de futilísimo adorno y de vanidad malentendida la lectura de la novela los caprichos de la moda y el aprendizaje del piano cosas harto perjudiciales y aún nocivas para la mujer en detrimento de las labores de su sexo de la organización y dirección del interior de su casa y aún de la misma educación de sus hijos estas críticas se articulaban a menudo a través de comentarios irónicos chistes o presuntas quejas en 1895 escribía taboada acerca de lo bueno que era que la mujer se ilustrara hasta cierto punto que cultive la imaginación y desarrolle sus facultades intelectuales para amenizar la existencia del esposo y que éste tenga a su lado una amiga inteligente y hasta una consejera razonable y cariñosa exponiendo la desgracia de un amigo que se casó con una señorita adornada la cual no se ocupaba más que del piano desentendiéndose del cuidado de su esposo y como pone ahí en la cita pues el pobre esposo tenía que ir a trabajar con la ropa sucia o con los botones descosidos se entrecruzan estos razonamientos con la idea de que las mujeres no salieran de su esfera privada no aspiraran a salir de los entornos domésticos o salonísticos no se expusieran al mundo luego profundizaré sobre esto las críticas a la pésima formación musical recibida por muchas mujeres sin duda responde a una realidad muy presente el propio Giner de los Ríos lo resaltó pero estas críticas que se han retransmitido hasta tiempos bastante recientes aunque últimamente se empiezan a ver otras perspectivas en algunas investigaciones parecen enmascarar el hecho de que hubo muchas que con objetivos profesionales o no alcanzaron un alto nivel musical y que gracias a la música se ampliaron sus horizontes con frecuencia en anuncios de clases o de academias se distingue claramente entre formación de adorno o con objetivos más ambiciosos como prepararse para los exámenes libres o el ingreso en el conservatorio de Madrid y un repertorio de gran dificultad que denota el interés de muchas por ejemplo en 1885 vemos uno encabezado con un enseñanza superior para señoritas donde una profesora ofrecía enseñanzas desde el solfeo hasta las piezas de Rubinstein Chopin y Liszt el conservatorio de Madrid creado en 1830 fue un referente en la formación musical en general y la pianística en particular Pedro Albéniz su primer maestro de piano fue el fundador de la escuela pianística española moderna ya en la exposición del primer reglamento entre los objetivos se concreta la formación de cantoras y clavicordistas refiriéndose a las pianistas para los destinos convenientes y la formación de profesoras en el conservatorio se van reflejando incluso anticipando a veces los cambios sociales tanto en lo relativo a la música como a la instrucción femenina el piano fue la asignatura más soliditada ya en los años 40 se animaba a los alumnos a que estudiaran otros instrumentos menos concurridos sugerencias que se multiplican a lo largo de los años en los 50 el director hablaba del piano como el instrumento favorecido por la moda en los primeros años de esta década se puede ver un importante crecimiento de la afluencia femenina a esta asignatura desde el principio hubo mujeres en esta clase que mostraban el interés y la necesidad de cursar estos estudios para poder subsistir por ejemplo Ignacia Choyet alumna de Albéniz muy pobre solicitó en 1840 una ayuda económica para poder finalizarlos lo cual se hizo apoyada por el propio Albéniz vemos como la matrícula sigue aumentando bajando en 1868 tras la transformación en Escuela Nacional de Música luego sigue subiendo paralelamente a los cambios sociales que estamos comentando llegando a números exorbitados superando en 1886 las 700 alumnas frente a unos 150 alumnos ese año se llegó a sugerir no admitir a más alumnos en solfión y en piano lo cual fue denegado por el ministerio la concesión de ayudas y pensiones muestra el interés por la formación musical femenina y cuantas deseaban acceder a ella y que no solo la reclamaban señoritas con posibilidades y sin aspiraciones mostrando también cuantas despuntaron por ejemplo Elisa del Rey ganó en 1882 una pensión para estudiar piano en París compitiendo con las mismas obras obligatorias con un alumno esto también es muy interesante no era muy frecuente en la época que mujeres y hombres compitieran en igualdad de condiciones o por las mismas plazas en esta capital en París recibió comentarios favorables por parte de Breton o de Gunot y fue comparada en las reseñas de sus actuaciones con el emergente pianista Mario Calado la muchacha había manifestado su interés en dedicarse a la docencia una vez finalizados sus estudios podemos encontrar infinidad de comentarios de los profesores acerca de las disposiciones de las alumnas con frecuencia mostrando una gran admiración por ejemplo Zabalza sobre María Bella decía colosal disposición u otro maestro acerca de una alumna de música de cámara diciendo organización vigorosa y a la vez buen sentimiento musical también aparecen reseñas en prensa o testimonios de importantes personalidades glosando sus méritos además del número de alumnas que demuestra el interés por esta formación o las profesoras de las que hablaré ahora también hubo mujeres en los tribunales de concursos a los premios el año que se implantaron participó en ellos la pianista María Martín el prestigio de muchas mujeres consideradas aficionadas era tal que posteriormente algunas fueron invitadas a formar parte también de estos jurados el conservatorio como digo refleja la demanda social Arrieta director de la institución decía en 1874 celebrando el desarrollo del cultivo de la música en España ya no hay casa sin piano ni reuniones caseras que no tengan su parte de concierto el afán por esta asignatura es cierto que llevó a la proliferación de recomendaciones para el ingreso o para la concesión de premios algo que tuvo que ser reconocido desde el propio centro instándose a los profesores a ser más exigentes y a limitar la afluencia a los concursos hubo muchas críticas en las que se atacaba al conservatorio a través de los alumnos y alumnas sin interés que solo estudiaban las obras de los concursos para lucir un premio en sociedad y se describió un futuro desolador para todos ellos en el caso de ellas se alude a cómo fueran cuáles fueran sus aspiraciones los deberes familiares las obligarían a abandonar el piano estas críticas dirigidas realmente al centro y aún mostrando una realidad incontestable parecen olvidar a los que fueron rigurosos e incluso si conseguían desplegar una actividad musical más o menos destacable el incremento de la demanda de formación musical femenina no fue solo por el prestigio social sino porque se va perfilando como una de las pocas opciones profesionales especialmente en el caso de las de cierta posición social aún con ciertas reticencias en el debate acerca de los límites de las mujeres muy presente continuo y con grandes avances y muchos debates durante el siglo XIX se distingue entre las distintas clases sociales y las de las clases medias sufrían las contradicciones de la época ya que aún teniendo graves problemas para subsistir no podían mostrar estas carencias siendo deshonroso que trabajaran y teniendo que mantener las apariencias el comentario que hay en la diapositiva de Arrieta en 1884 acerca de las jóvenes que ejercían la docencia gracias a la formación recibida en el centro labor mucho mejor mucho mejor que a lo que hubieran podido aspirar en otro caso la resumo por la que no la pueda leer ejemplifica este sentir aludía a Arrieta a estas mismas leccionistas como él las llama en 1890 y a cómo había crecido su número siendo amparo y consuelo de sus familias esta formación musical y pianística se extiende por todo el país distinguiéndose a menudo como he comentado entre la formación de adorno y la dirigida a una posible profesionalización de hecho al conservatorio asistían alumnas de toda España para poder formarse y luego regresaban a sus lugares de origen o viajaban a otros lugares donde desplegaban su labor como docentes como intérpretes o como pudieran como digo entonces todos estos elementos van configurando un entorno que facilita la expansión de la actividad musical femenina el propio conservatorio se convirtió en el objetivo profesional de algunas de estas mujeres hubo más de 70 profesoras a lo largo del siglo supernumerarias auxiliares y sobre todo repetidoras y honorarias sin sueldo o con gratificación la mayoría de piano hubo muchísimo profesorado gratuito o con una pequeña retribución para poder atender al excesivo número de estudiantes muchas y muchos permanecían años en estas plazas con la esperanza de obtener una plaza superior o porque les servía como presentación para otros trabajos como reconocía a Adela García Duque al solicitar una ya que esta plaza era una garantía para las alumnas de la enseñanza privada algo insólito también en la época cuando se hizo necesario convocar oposiciones para las plazas de auxiliares podían concurrir aspirantes de ambos sexos María Peñalver fue la primera mujer en hacerlo por una de piano lo cual se resaltó en prensa como un gran hito y un gran avance para las mujeres como podemos leer ahí no se dirá pues que la mujer no va ensanchando su esfera de acción que el hombre la tiene relegada a los cuidados domésticos con menos cabo del progreso científico y artístico de la humanidad la primera mujer en obtener una plaza numeraria de piano fue Pilar Fernández de la Mora ya en 1896 opositando junto a otros varones a varios varones que hasta entonces no hubiera ninguna numeraria de esta asignatura realmente requiere otro análisis que se sale de los márgenes de esta ponencia Pilar Fernández de la Mora amadrinada por la reina Isabel que la envió a estudiar a Madrid luego ingresó en el conservatorio de París y ganando allí el primer premio fue una pianista muy prestigiosa y celebrada por ejemplo incluyo aquí uno de los comentarios que Bretón le dedicó cuando ella estudiaba en París hay alguna virtud a sus características alguna alusión a sus virtudes femeninas habla no solo de sus tremendísimos méritos como pianista sino que culmina con un es además muy hermosa la tal Pilar también sería necesario otra sería necesaria otra conferencia para hablar de ciertas las alusiones a las virtudes femeninas sobre estas mujeres en ocasiones hay que destacar continuando con el conservatorio en el mismo puesto que en el mismo puesto mujeres y hombres cobraban lo mismo y tenían los mismos derechos y obligaciones se hicieron esfuerzos para mejorar la situación de las profesoras por consolidarlas en alguna ocasión se primó el nombramiento de ellas sobre el de ellos sus nombramientos también aparecían frecuentemente en prensa se las felicitaba y se incluían en ocasiones sus méritos más allá del conservatorio las mujeres con formación pianística u otros instrumentos aprovecharon las oportunidades que les ofrecía la demanda de educación musical alternando o simultaneando diferentes opciones o espacios el conservatorio clases particulares colegios escuelas normales o asociaciones que ofrecían clases de música en sus anuncios o en sus solicitudes solían consignar cuando era el caso su formación en el conservatorio los premios obtenidos o su labor docente en el mismo sin duda la clase particular fue el campo más asequible para mujeres y hombres gracias a la demanda la escasa inversión la flexibilidad horaria o la privacidad no menos importante y en el caso de ellas una de las pocas actividades consideradas dignas aún así tampoco faltaron críticas y en ocasiones también se presentaba como una opción desesperada aparece en la diapositiva cuál era su ocupación un oficio penoso es cierto pero ejercido con valor Eliana era profesora de piano o también chistes como la de la hija que no quiere dar un beso a la profesora de piano porque dice que el día anterior se lo había intentado dar el padre y la profesora le había abofeteado podríamos pensar si incluso están intentando reflejar los peligros a los que se exponen las pobres profesoras de piano aún así como digo fue un un espacio que fueron invadiendo además poco a poco un espacio hasta entonces masculino lo que provocó también un cambio en su consideración aún así su presencia y su valoración fueron cada vez mayores publicándose los destinos profesionales se destacaba la calidad de su docencia y los logros de sus alumnos en exámenes en el ingreso al conservatorio o en los conciertos que se daban para mostrar sus adelantos hay muchísimos puedo recordar alguno por ejemplo una profesora que era de Alicante al regresar allí y se leía en prensa jóvenes que se dedican al arte músico no faltan en Alicante y todos los años perfectamente preparados por la distinguida profesora doña Emilia Miquel se presentan en el conservatorio de esta corte un gran número de ellos o la felicitación a la distinguida y afortunada profesora señora de letre de rey por el gran partido que sabe sacar de los discípulos de sus discípulos lo que demuestra sus grandes méritos para la enseñanza siendo bastante complicado rastrear la actividad docente especialmente en ciertos entornos colegios ya desaparecidos la enseñanza particular se han localizado más de 120 mujeres dedicadas a la docencia de las salidas que habían estudiado en el conservatorio en todos estos espacios que he citado y a los que podemos añadir también la asociación para la enseñanza de la mujer y otras sociedades y esto limitándome prácticamente a Madrid pero esto se hace extensivo a toda España llamativa es la iniciativa de algunas de estas mujeres conscientes de las posibilidades que se les iban abriendo como Emilia Martínez Capellán que en 1888 se trasladó a Albacete para dar clases particulares y solicitó al ayuntamiento por los servicios que iba a prestar una pensión de mil pesetas y ofrecía también a cambio impartir a cuatro niñas pobres clases bien por adorno bien para presentarlas a los exámenes del conservatorio la ayuda le fue concedida si hablamos de la interpretación el desarrollo de los salones como he dicho entornos privados controlados y el prestigio de una cierta formación musical facilitaron el acceso de las mujeres de hecho los salones se convirtieron en entornos muy feminizados ellas fueron protagonistas como intérpretes como compositoras e instigadoras de muchos de ellos y destinatarias de gran parte del repertorio especialmente pianístico este hecho fue normalizando la figura de la mujer intérprete trasladando la actividad de tipo doméstico y aficionado al ámbito profesional este matiz acerca de la profesionalización es importante pero no lo es menos la dedicación diletante muchas personas no aspiraban o no se permitían esa profesionalización a menudo por su posición social lo que no impidió que adquirieran una excelente formación y demostraren grandes aptitudes si las críticas a los malos aficionados en ocasiones eran feroces no eran menos apasionados los halagos que se dedicaron a los buenos y buenas intérpretes a menudo eran comparadas con profesionales y se lamentaba que su posición social no les permitiera salir de esa esfera aunque no faltarían comentarios corteses o incluso condescendientes lo cierto es que estos ámbitos permitieron a muchas mujeres y hombres demostrar su talento musical alcanzando gran prestigio y a muchos y muchos también desplegar una actividad profesional más allá de su calidad seguimos encontrando divergencias acerca de los límites de las mujeres divergencias y comentarios que se incrementan a medida que éstas son cada vez más activas por ejemplo en un concurso de piano celebrado en Vigo en 1888 se publica una nota en la que el autor celebra la participación femenina pero que le asustaría ver que las mujeres abandonaran sus naturales ocupaciones por la vida exterior propia del hombre afirmando que la mujer debe cultivar los medios compatibles con su sexo para combatir con éxito en la lucha por la existencia lo cierto es que muchas pianistas eran celebradas y gozaron de grandísima fama y prestigio desplegando su labor en distintos entornos el principal claro salones y veladas entre ellos destaca la propia Casa Real que organizaba conciertos regularmente distinguiendo entre los grandes y pequeños conciertos se da la combinación habitual de aficionados y profesionales desde los años 40 por ejemplo encontramos a Paulina Cabrero a Sofía Vela más conocida como cantante y como compositora y que fue contralto de la Real Cámara en los pequeños conciertos solían tocar el piano Gelbenzu Albeniz maestros de la familia y más tarde al ser nombrada profesora de las infantas y pianista de cámara María Martín precisamente María Martín fue una de las pianistas más relevantes y su salón privado uno de los más reputados en el diario de Agustín Millares se habla de una velada en él la cita como una pianista célebre que tocó con exquisita perfección dejándole maravillado en la misma velada participó Paulina Cabrero a María Martín se le dedicó una larguísima y halagadora crítica a raíz de un concierto que dio en 1844 resaltando sus magníficas capacidades interpretaba además habitualmente un repertorio poco habitual en los salones introduciendo grandes obras de importantes compositores hubo otras veladas de gran calidad organizadas por profesores y profesoras e intérpretes de ambos sexos algunas eran recordadas muchos años después por sus interpretaciones y por promover el cultivo de la buena música como José Fabieri Teresa Rodajo Paula Lorenzo Isabel Echevarría o Penélope Vigazzi entre las veladas bien consideradas pues estaban las de la familia Cabrero Cambronero o las de María Luisa Chevalier a la que asistían conocidos poetas pintores y músicos María Luisa Chevalier precisamente es otra pianista destacada obtuvo varios premios en el conservatorio en piano en armonía en armonio además de estudiar composición y varias asignaturas otras asignaturas durante dos años fue la pianista de la sociedad de cuartetos y además ofreció otros recitales siendo siempre muy celebrada al casarse se retiró ciñendo su actividad al ámbito privado si bien ya en el siglo XX obtuvo una plaza en el conservatorio si hablamos de asociaciones lógicamente de los entornos donde se desplegó la actividad interpretativa en la primera mitad del siglo destacó entre otras el licio artístico y literario fundado en 1837 la familia real asistía a sus veladas la propia reina regente tocaba ocasionalmente piezas en arpa y piano y fue recordado por la calidad de sus artistas tanto aficionados como profesionales dada la implicación de docentes del conservatorio también participaron estudiantes o antiguos y antiguas estudiantes en los años 60 hay un resurgir de la actividad asociacionista cada vez es más frecuente encontrar a pianistas provenientes del centro normalmente cuando ellos son profesionales o están comenzando sus carreras aunque también participan estudiantes y es significativo que el repertorio suele distinguirse bastante de ese repertorio que había en los salones incluyendo ellas obras de cierto nivel no hay prácticamente una asociación sean cuales sean sus propósitos en cuyas veladas no encontremos a mujeres al piano yo aquí tenía apuntados varios nombres porque me gusta que vayan sonando algunos nombres que no sean muy conocidos no quiero extenderme mucho pero por ejemplo Concepción y Carmen Díaz Castro Julia Pelaez Purificación Contreras Ascensión Guillerna Matilde Torregrosa Socorro Tuna Concepción Jiménez Pilar Muñiz o Dolores Salvador en la diapositiva bueno ponía alguna de las de las comentarios que suscitaban algunas de las interpretaciones de estas jóvenes bueno se destaca interpretación brillantísima coronada por los bravos y aplausos de la concurrencia la apertura de diversas salas como los salones Romero Zozalla o Montano o los del propio conservatorio revitalizaron los conciertos encontrando a numerosas pianistas en la propia inauguración del salón Montano tocó Ascensión Martínez dos tiempos de una sinfonía compuesta por ella misma transcritos para piano y armonio junto a Valentín Arín en el Ateneo encontramos una importante presencia de pianistas a partir de finales de siglo María Luisa H. Valier fue probablemente la primera en 1890 actuando después muchísimas como Dolores Rodríguez Dolores Benayges José Falloret María Luisa Guerra o Julia Parodi en otros espacios además de algunas de las citadas encontramos a María Luisa Vega Ritter Blanca Lissó Emilia Quintero Pilar y Consuelo Romero Elvira Pérez Concepción Padilla Amalia Martínez y otras ajenas al conservatorio y bastante conocidas como Eloisa Dervil Penélope Bigazzi o Teresa Carreño Al hablar sobre ellas no siempre se alude a su sexo de hecho yo diría que ocurre en pocas ocasiones aunque a veces sí se hace por ejemplo sobre Concepción Ginotti Riera en el libro Celebridades Musicales se puede leer esta cita destacando algunas cualidades poco comunes para su sexo lo dice además al menos un par de veces como cualidad poco común en la mujer pianista notas en ella fuerza de pulsación así con los pasajes agitados como los que exigen soltura de muñeca asombrosa facilidad en salvar las más arduas dificultades y en especial una claridad de criterio en el conocimiento de cada estilo y en el modo de traducirlo e interpretarlo venciendo todo lo difícil o obstruso cualidad poco común en su sexo por cierto en este libro que he citado de celebridades musicales también se incluye a la infanta Isabel de Borbón destacando su afición musical las ayudas que dispensaban a los artistas su habilidad en el piano y en el canto y citando a María Martín que fue su profesora continuando con el comentario sobre Concepción Ginord hay una alusión a capacidades consideradas poco femeninas para destacar las virtudes de las pianistas en ocasiones en efecto se les atribuyó en características consideradas masculinas por ejemplo entre otras que no es difícil encontrarlas acerca de María Luisa Chevalier figura que parecía que tocaran nervudas manos de hombre en ciertos pasajes incluso la caricatura muestra ciertos rasgos masculinizados este hecho se ha discutido a menudo incluso recientemente si hoy en día no se ha superado totalmente imaginemos como era en la época en lo que en cualquier caso se consideraba un halago para ellas por citar otro nombre destacó a Emilia Quintero hizo varias giras tocó con Sarasate fue maestra de Joaquín Ninculmel ya era conocida en Galicia antes de desplazarse para ingresar en el conservatorio y al llegar a la capital ya participó en algunos conciertos tras obtener el primer premio de piano volvió a Ferrol donde se anunciaba como profesora continuó con su carrera como intérprete con críticas muy favorables y en por ejemplo en 1892 podíamos leer este comentario siéntase al piano sin rodearse del aparato de que se rodean los concertistas es tan espontánea en ella producir armonías como cantos el ruiseñor es verdad que este comentario probablemente aludía a los exagerados gestos y además es con los que algunos pianistas trataban de suplir su falta de talento y que también eran muchas veces resaltados en prensa y otros comentarios sobre ella como esta que pongo al lado tan pintoresca y pragmática que alude incluso a los beneficios económicos también al parecer fue reclamada por familias aristocráticas en Madrid para que diera clases a sus hijas por cierto Quintero y Chevalier coincidieron en alguna ocasión sobre el escenario otro fenómeno fue el de los niños prodigio fueron muy conocidas así Eloisa de Erbil Rosita Valeibar y algunas del conservatorio fueron así consideradas como María Maté o María Luisa Vega Ritter de la que se escribió de la beneficiada que decir la niña María Luisa Vega Ritter empieza por donde muchos acaban no es pues aventurado asegurarle un brillante porvenir artístico ya en el siglo XX podemos citar a Norita Pereira que dio su primer concierto con cinco años y que con ayuda económica de la reina María Cristina ingresó en el conservatorio en la clase de Pilar Fernández de la Mora no se puede olvidar a las compositoras por supuesto en sintonía con las tendencias de la época gran parte de la producción femenina y masculina se nutre de obras para piano algunas tocaban sus obras en sus propios conciertos como María Luisa Chevalier Eloisa de Erbil Penélope Bigazzi o Blanca Gisó algunas piezas de esta última fueron interpretadas por la Orquesta de la Unión Artístico-Musical la presencia de las compositoras no es apabullante pero es constante y en general la publicación o la interpretación de sus obras se recibe con naturalidad con pocas alusiones a su sexo aunque algunas hay como estas que leemos sobre Soledad Bencoechea se dice por ejemplo presentó inspiración novedad y una maestría superiores a los que generalmente suele esperarse de una mujer por privilegiada que ésta sea o en la siguiente dice y no porque el bello sexo no posea todos los requisitos y cualidades necesarias para sobresalir en trabajos intrincados y difíciles como la composición musical como digo cuando aparecen estas alusiones a su sexo realmente en general es para animarlas a continuar en este camino o para lamentar que las mujeres hayan tenido menos oportunidades y apelar a que eso cambie fueron bastante las que compusieron si bien es verdad que muchas hasta donde sabemos no tuvieron una gran producción no era ni es una tarea fácil ni agradecida para nadie y para ellas sin duda era más complicado encontramos aún así obras de mujeres en prensa editoriales en compilaciones o álbumes junto a piezas de varones algunos tan consagrados o tan famosos como Isaac Alvéniz Chopin o Wagner entre otros muchos en las dedicatorias de sus obras abundan alumnas y alumnos sus propios profesores y otras intérpretes y compositoras así como miembros de la familia real especialmente a finales de siglo la infanta Isabel de Borbón he aludido en varias ocasiones ahora mismo a la familia real las relaciones de la propia familia con la música son conocidas y con el conservatorio y alguno de sus miembros o con otras personalidades musicales fueron constantes incluyo aquí tan solo algunos apuntes acerca de esta relación la fundación del conservatorio como se sabe fue instigada por la reina María Cristina recibiendo el centro su nombre durante los primeros años muchas de las actividades organizadas en él se dirigían a la familia o a alguno de sus miembros asistían además regularmente a estas y a otras funciones tanto profesores como antiguos alumnos y alumnas formaron parte de la cámara real fueron docentes de miembros de la familia o participaron en distintos eventos también Isabel II como sabemos mostró gran afición a la música asistiendo y organizando conciertos tocando ella misma fundando el Teatro del Real Palacio de breve existencia así como la Real Cámara desde la familia real se intercedió por varias estudiantes por ejemplo en 1880 una alumna solicitó a la reina ayuda para poder comprarse un piano y se le concedieron 250 pesetas la propia reina recomendó a Pilar Fernández de la Mora para las oposiciones que finalmente ganó esta maestra participó en conciertos en Palacio en las veladas privadas recibían artistas emergentes y consagrados a algunos que solicitaban su protección y a aquellos a los que habían ayudado en sus estudios para que mostraran sus avances conocida es la labor de mecenazgo como ya he comentado de la infanta Isabel de Bourbon recibió con frecuencia a docentes y alumnas del conservatorio y a pianistas y compositoras como Blanca Gisó Ascensión Martínez Emilia Quintero Margarita Jiménez Clótil de Centeno o Dolores González siendo también dedicataria de muchas de sus obras concluyendo no es ninguna novedad el que las mujeres se dedicaran al piano aunque algunos nombres han pasado a la posteridad esta imagen de la mujer piano adorno ámbito privado así como la de la mala afición parece que había alejado estos temas de estudios rigurosos pero se puede comprobar que gracias al furor pianístico y otros factores y a una formación musical iniciada o no con objetivos profesionales muchas mujeres pudieron desplegar su actividad abriendo un campo de emancipación y de visibilidad social criticadas por unos pero también alentadas por otros comprobamos su constante presencia la publicación de sus logros de sus biografías y alcanzando o no la notoriedad no sólo la música influyó en su historia sino que ellas lo hicieron a su vez en el devenir de la propia música en contra de lo que siempre defiendo aquí he citado algunas de las más famosas pero yo insisto siempre en conocer el que hacer de las que no lo fueran tanto porque los cambios cotidianos provocan los grandes cambios y porque hay que conocer la historia de todas las mujeres ya que una élite no es representativa de la historia femenina hasta aquí mi charla espero que haya resultado de su interés muchas gracias aplausos 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 la historia